Ya los veo siguiendo, ¿ya? Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Estefany, pero tú me puedes decir Tefa y bienvenidos a un nuevo video, a una nueva película. Vamos a comenzar rápidamente con esta película que seguro ustedes ya vieron en el título del video, Teen Beach Movie. ¿Quién no la conoce? Es una de las películas, casi las últimas buenas que tuvo Disney Channel. Ay, esos recuerdos que no volverán. Pero para la gente que no la conozca, pues aquí el resumen. Vamos. Esta es la historia de dos amigos que les encantaba andar en la playa. Por eso Teen Beach Movie, o sea, película, playa, adolescentes. Bueno, Brady y Mac eran más que amigos. Hay quienes les gustaba surfear y están esperando que venga la ola más grande y gigante para poder disfrutarla. Lo que Brady no sabe es que Mac se mudará a estudiar a una exclusiva preparatoria lejos de esa ciudad. Brady está un poco confundido con el tema, pero las finales acepta todo lo que dice Mac, ya que es por su futuro. Mac siempre anda repitiendo que el verano nunca termine, que nunca termine, pues ahí tienes mi hija. Obviamente no se iban a perder la gigantesca ola, así que al otro día pues van los dos a esperarla. A Mac se le complica un poco las cosas en el agua y Brady va a buscarla, pero ella quiere agarrar y surfear la ola gigante. Así que lo intenta y tiene un accidente. Cae, pero Brady está ahí para ir a sacarla. Y al momento que se le acerca, pues los revuelca la ola y aparecen en otra playa. O sea, se teletransportan a otro lugar, a otra playa, a otra dimensión. Ellos se dan cuenta que algo no está bien. Todos los de la playa son como perfectos. Están todos felices y cantan por todo. Tal vez estoy soñando y estamos adentro de un musical. Sí, es un musical, o sea, no te equivocas, Mac. Brady se da cuenta que es una de sus películas favoritas quien ve con el abuelo. Y obviamente se la sabe toda, de memoria. Exacto. Sí. Un surfer y una motociclista tienen un amor secreto mientras intentan unir a sus bandas rivales. Y un malvado quiere convertir al restaurante en un hotel y construye una máquina del clima que explota y crea una terrible tormenta. ¿Verdad que se la sabe todititas? Pero ahora, ¿cómo salen de ahí? Mientras Mac quiere regresar a casa, Brady quiere quedarse a divertirse y pues sigue cantando y bailando junto con los demás. Pero es que la vida está para divertirse, ¿o no? En la historia de la película, los motociclistas se enfrentan a los chicos de la playa. Y pues Lila y Tanner, quienes son de distintos bandos, se conocen y se enamoran. Pero esta vez Brady y Mac interrumpen la historia. Entonces Lila y Tanner se enamoran de ellos respectivamente. No puede ser, van a cambiar toda la trama de la película. Pues sí, y la película no continúa porque la historia se cortó ahí. Ahora todos los personajes están confundidos y ya no hacen nada. Entonces toca arreglar el asuntito. Porque ellos necesitan la tormenta que aparece al final de la película para regresar a casa. Pero si no hay final, no hay tormenta. Entonces no vamos a poder regresar. Hacen de todo para que Lila y Tanner estén juntos. Cada uno se mezcla en las actividades de los otros para ver si logran algo. Ya que el tiempo está pasando y hasta las cosas de Mac y Brady están desapareciendo. Y a ellos obviamente les puede pasar lo mismo. Mac intenta que Lila se interese un poco en Tanner, pero no lo logra. Al igual que Brady le intenta decir a Tanner que Lila es súper guapa. Pero él no quiere nada con ella porque es una motociclista. Además, los chicos ya se están convirtiendo en parte de la película. Hasta cantan involuntariamente. Y la verdad, este es uno de mis musicales favoritos. Por fin Lila y Tanner se conocen. Están hablando y conversando, se conocen mucho más. Y pues por fin sí chicos, se enamoran. Ah, y me olvidaba de esto. Cantan una linda canción y se conocen igual como se iban a conocer. La cosa se interrumpe porque tienen que ir a buscar a Mac y a Brady. Quienes están secuestrados por los científicos estos locos. Bueno, ellos son los científicos malvados que iban a hacer la ola gigante. Iban a cambiar el clima al final de la película. Gracias a Tanner y a Lila, pues los surfers y los motociclistas trabajan juntos para rescatarlos. Destruyen la máquina esta que cambia el clima y quedan a salvo. Todos regresan cada uno a la playa a seguir disfrutando. Pero lamentablemente Mac y Brady se tienen que despedir. Antes de regresar, Lila y Mac se hacen muy buenas amigas y esta le regala un collar. Además que Mac le enseñó a ser una mujer empoderada. Y también le enseñó la igualdad entre mujeres y hombres. Por fin Mac y Brady logran regresar a su playa, pero ahí nada había pasado. Todo estaba completamente igual, parecía de que los minutos no transcurrieron. Mac se encuentra en el agua y aprovecha para surfear la ola más grande que estaba esperando hace días. Por suerte para todos, pues Mac decide no irse a estudiar fuera de la ciudad. Se queda con todos en la playa, con el abuelo, con Brady. Y ahora ya le gustan los musicales y todas esas películas. Lo mejor es que no se haya ido porque si no, no tuviéramos segunda parte de esta gran película. Hasta aquí el video de hoy, si te gustó el video dale like, suscríbete, así no serás parte del club de los sapos. No seas sapo, suscríbete. No se olviden que tengo un video anterior acerca de Chiragirls, la número uno, así que vayan a verlo que está por aquí. Interesante. Creo que muchos de ustedes no saben de esta película. Y ya va el momento de los saluditos. Sí. Un saludo para Maite Valerio. Hola Tefa, saludos desde República Dominicana. Saludos. Ah, eres fan de Kim. Otro saludo para Génesis. Primero en comentarme, saludas, me encantan tus videos, eres hermosa. Gracias Génesis. Un saludo más para Eric Santeric 547. Saludos desde Guatemala, gracias por tu video, te admiro mucho. Gracias Eric. Otro saludo para Elmer Ortega Pérez. Saludos desde Perú. Y también un saludo para Fetman, Fetman. Tefa, soy tu mega fan, gracias. No se olviden que tengo Instagram, también tengo TikTok, pueden ir a seguirme. Y también tengo un canal de chismes polémicas de toda la gente que anda por el TikTok. Así que si quieren aquí abajo todos los links, vayan, vayan, vayan a chismear. Comiós, era hasta un próximo video. Les mando un besito. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!